¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Miami, al lado del Miami River, una de las atracciones turísticas que poca gente conoce. Todo el mundo va a Miami Beach, siempre que lo clásico. Y hablando de descubrir cosas nuevas, Land Rover Discovery Sport 2016. Este es el segundo test drive que hacemos de este vehículo, el primero fue en enero en Islandia, así que vamos a tener un cambio de temperatura de aproximadamente 100 grados. Obviamente aquí en pleno verano en Miami, al lado del río, así que vamos a manejar un poco y les cuento más de la Land Rover Discovery Sport 2016. Bueno, aquí estamos y lo primero, como toda la Land Rover ahora, llave, perdón, acceso y arranque del motor sin llave. Seguridad ante todo, esquema de transmisión con la perilla aquí en el medio de la consola central. Transmisión de 8 velocidades automática, por supuesto. La Land Rover Discovery Sport es el primer modelo de una serie de nueva generación de SUVs de Land Rover. Esta viene a reemplazar a la LR2 y más adelante, el Land Rover va a cambiar la LR4 por la Discovery, que va a ser un poco más grande que esta, es la Discovery Sport. Más o menos la misma estrategia que siguen con la Range Rover y la Range Rover Sport. Este es un vehículo muy cómodo, una SUV mediana, pero tiene la ventaja de tener tres filas de asientos, que de hecho es relativamente cómodo el acceso y el uso de estos asientos, otras SUVs en un tamaño incluso más grande, no ofrecen el espacio y la comodidad que puede tener esta. Así que una buena muestra de la ingeniería británica. El motor de la Land Rover Discovery Sport 2016 es un cuatro cilindros turbo cargado con el sistema intercooler y de dos litros de capacidad y 240 caballos de fuerza, 251 libras de torsión por pie lineal, mucho más que suficiente para un vehículo de estas proporciones. Con este tren motor acelera de 0 a 60 millas por hora en solo 7.5 segundos, otra vez no se trata de un vehículo deportivo, pero por el tamaño y las proporciones, el peso, es un auto que realmente puede funcionar muy bien en cuanto a su desempeño. Tiene una velocidad máxima de 124 millas por hora y el rendimiento de gasolina es de 20 millas por galón en ciudad, 26 en carretera y un promedio de 22. El modelo que estamos probando hoy es la HSC Luxury y bueno, el precio base de la Discovery regular empieza en los 37 mil 70 dólares, pero bueno, obviamente está bien equipada al máximo y el precio total es de 47 mil 995, es decir, casi 10 mil dólares en opciones que tiene este modelo en particular. Una de las cosas que tiene es este sunroof espectacular, panorámico, abarca prácticamente las tres filas de asiento y le da una sensación de amplitud aún todavía más grande dentro de la cabina. La Discovery Sport tiene la transmisión automática de ocho cambios, pero también tiene el sistema de las paletas de cambio aquí detrás del volante y como decíamos, no es precisamente un vehículo deportivo, pero tiene sus ciertas prestaciones que van de acuerdo con el nombre Sport que lleva en el apellido Land Rover Discovery Sport 2016. Este segmento de las SUVs medianas está creciendo rápidamente, hay muchos modelos muy variados, esta se puede comparar, podemos decir, con la nueva Honda Pilot, por ejemplo, que acaba de salir, la 2016, con un cambio radicalmente distinto y más o menos es el rango de precios. Land Rover tiene esta estrategia de traer, bueno, en realidad todos los fabricantes tienen la estrategia de traer modelos que antes eran considerados de lujo a unos precios de entrada, por lo menos, que suenan más accesibles. Tenemos el caso de Mercedes Benz con el CLA, que según la publicidad es un vehículo que puede arrancar en los $29,900 dólares. La realidad es que es imposible prácticamente comprar un vehículo por menos de $30,000 dólares de ese modelo. Pero bueno, Land Rover ahora tiene esta, que empieza en los $37,000 dólares y llega a, o puede superar los $50,000. Como decíamos, la nueva generación de SUVs de Land Rover cuenta ahora con un diseño completamente nuevo en todo exterior e interior. Uno de los principales cambios es la nueva pantalla de infoentretenimiento con todos los controles táctil. Además tiene botones de control también que a mucha gente le gusta tener la opción de las dos cosas. La nueva pantalla es de un uso mucho, muy fácil. Así que bueno, vamos a seguir descubriendo nuevos lugares aquí en Miami. Como les dije, el Miami River donde empezamos este test drive. Uno de los lugares que muy poca gente visita o siquiera conoce aquí en Miami. Es una área, es un área que está en pleno desarrollo. La cantidad de nuevos restaurantes, nuevos centros de trabajo, rascacielos para apartamentos. Muy lindo el lugar aquí en Miami, el área del Miami River en la Land Rover Discovery Sport 2016. Yo soy Javier Mota y los espero muy pronto aquí en Auto 060. ¡Gracias!